Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. El presidente de Costa Rica, el señor Carlos Alvarado, ha confirmado que el señor Alan García, a través de sus emisarios, exploró la posibilidad de pedir un asilo. Esto, para empezar, se difundió la semana pasada a través del diario El Comercio, esta información, que fue desmentida a su vez por el fiel secretario de Alan García, el señor Ricardo Pinedo. Bueno, Costa Rica lo acaba de desmentir. Y esto se suma a que Uruguay le ha negado el asilo a Alan García. Con lo cual, no hay persecución política. Y lo ha dicho también la Unión Europea. Esto, entonces, constituye y significa que la tesis de la persecución política se ha caído. Lo que hay que hacer ahora es mirar el proceso. Y mirar el proceso con evidencia. ¿Qué es lo que hay en adelante en contra de Alan García? Aquí, en la justicia peruana. Y además, ciertamente, ciertamente no hay país democrático que pueda asilar después de esto a Alan García. Con lo cual, pues, el cerco se le va cerrando. Así las cosas, entonces, ¿cuál es el futuro inmediato de Alan García? ¿Cuál es el futuro de los otros casos vinculados al caso Lava Jato? ¿Cuál es el futuro del equipo especial que lidera el fiscal Rafael Vela? Vamos a hablar de todas esas cosas con mi invitado, el periodista Gustavo Borritti, que ha tenido la gentileza de venir esta noche al programa. Gustavo, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, lo último es esta fotografía difundida a través de la cuenta de Twitter del señor Alan García y sus correligionarios, sus defensores, que está con un encabezado que dice allí, fraterna reunión de análisis y política con los compañeros congresistas. Les agradezco a ellos y a todos los militantes su afecto. Viva el APRA. Bueno, él ha dicho en todos los idiomas que no hay evidencias que lo vinculen a la corrupción, que lo mostrado hasta hoy no reviste sospechas ni delitos, que recibir dinero por último por conferencias no es un delito. Sin considerar el culebrón del asilo, Gustavo, que de por sí ya aumenta el peligro procesal de García. ¿Cuál es la evidencia hoy, 4 de diciembre, en contra de Alan García? Es la evidencia que lo hizo confesar con los pies, metiéndose a la residencia de la embajada de Uruguay. Es lo que reveló y de los reporteros el mismo día que él había llegado para concurrir a la declaración con el fiscal José Domingo Pérez y ahí lo que sacamos fue lo que en primer lugar algo que ya se sabía porque lo había dicho, porque eso era parte de digamos de todo el esquema, de que él había recibido por una conferencia que dio en Sao Paulo a la Federación de Industriales, digamos, la CONFIEP de Sao Paulo, que recibió 100 mil dólares por dar esa conferencia el 25 de mayo del 2012. Todo eso por lo que además sí fue una suma bancarizada, entró a su cuenta, pagó impuestos según parece y daba toda la impresión de que es una cosa perfectamente legal. Uno puede quedar con cualquier persona cuánto le pagan por decir lo que dice. Pero lo que nosotros revelamos en la investigación publicada aquel día, me parece que fue jueves, es de que la plata que se le pagó esos 6 mil dólares habían salido de la caja 2 del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht y de que había habido un esquema para disfrazarlo, un esquema mediante el cual un abogado, José Américo Spínola, había suscrito un contrato con García como si él fuera el representante de un grupo de industriales que lo había contratado cuando era un abogado que trabajaba con el sector de operaciones estructuradas y que había sido llamado por el sector de operaciones estructuradas precisamente para hacer la cosmética de aquello. Ahora, claro, se puede decir, como dijo García, como dijeron otros, como va a saber García sus conocimientos. ¿Cuánto de eso, caja 2 y esquema? Me detengo en esos dos tags. Exactamente. ¿Caja 2 y esquema? ¿Cuánto de eso García podría haber sabido? Yo no sabía que su conocimiento de parapsicología es limitado, ¿verdad? Pero lo que estaba ahí claro es lo siguiente, por eso mencioné la fecha. La conferencia fue dada el 25. Mayo del 2012. Mayo del 2012. Correcto. El primer contacto entre el sector de operaciones estructuradas, caja 2, a través del seudónimo de Marcos Grilo, el encargado de generar recursos para la caja 2, con Spínola, se dio el 14 de junio, ¿ok? Bastante después de que él hubiera hecho eso. Spínola no tenía la menor idea el 25 de mayo de que García estaba ahí en Sao Paulo para editar la conferencia. Por primera vez se entera de eso el 14 de junio. Y después, en arreglos que están perfectamente documentados en intercambio de correos electrónicos dentro del sector de operaciones estructuradas, eventualmente le dan a García un contrato antedatado, es decir, con fecha del 5 de abril, en junio le hacen un contrato, el borrador, se lo pasan primero a Spínola a ver qué le parece, luego lo llevan en el Perú, donde ya está García, para que lo firme con la fecha anterior. Es decir, García supo que firmó un contrato con fecha anterior. Por supuesto, lo hizo en junio. Lo hizo en junio, como si el contrato hubiera sido el 5 de abril. Y además firmó un recibo por los 100 mil dólares, como si los hubiera recibido el 24 de mayo. El recibo está firmado el 24 de mayo. Y todo esto fue a partir del 14, 15, 20 de junio. Es a comienzo de julio cuando se le hace la transferencia, se le hace la transferencia a su cuenta del Banco Continental aquí. Y él sabía todo eso. Pero lo más importante de todo, él puede decir, naturalmente, antes uno puede arreglar documentos, etcétera. Pero él no conocía a Spínola. Él no había hablado con Spínola en el momento que llega a Brasil. No había habido algún contrato y varias de las condiciones que están supuestamente en eso es como si hubieran hablado, si hubieran negociado. Es decir, se lo contrata a Spínola, este abogado externo, pero que trabajaba estrechísimamente con el sector de operaciones estructuradas, con la caja 2, hasta el punto que tenía acceso al sistema Drowsys, hasta el punto que tenía un codinome, o sea, un seudónimo, Joe, y se le pide para que él disfrace ese pago que se lo está haciendo el sector de operaciones. ¿Y García fue consciente de todo eso en todo momento? Bueno, mira, habíamos hablado de parapsicología. Aquí no se necesita ninguna. Si tú ya en junio te dicen de que vas a firmar un contrato con alguien que no conocías en el momento que fuiste a dar la conferencia y hablar, y de que lo van a hacer antedatado para que parezca que sí se conocían, ¿no es cierto? Y que además hay funcionarios de Odebrecht que te van a buscar para que firmense el contrato, porque son personas de los que mandan la copia del contrato a través del sistema Drowsys, son gente que tiene un codinome de Odebrecht, son parte de la compañía y están trabajando con el sector de operaciones estructuradas. Entonces, es virtualmente imposible que él no haya sabido que estaban haciendo un arreglo para presentar el pago en la forma que lo presentaron. Claro, por lo menos hasta ahí lo que se levantan son claras sospechas de que algo amañado hubo. Bueno, yo creo que son más que sospechas, son indicios muy fuertes que indican de que se hizo un arreglo posterior con conocimiento de que se estaba disfrazando la fuente de pago. Pero de ahí a que García sepa que era un dinero ilícito, porque eso es lo que él dice, ¿no? A mí me pagaron por la conferencia, yo di mi conferencia, 100 mil dólares, ya de por sí es un monto, digamos, bastante elevado, ¿no? Pero, digamos que... ¿Cuánto, digamos? De que eso puede estar dentro de los rangos de la libre contratación. A eso voy. Yo no pago para 5 millones de dólares. Claro. Por hablar 15 minutos. Así es. Ahí el tonto que paga por 5 millones de dólares, ¿no? Exactamente. Pero no, en este caso en concreto, si él le dicen que firme un contrato con alguien que no conocía en el momento en que habló, si le dicen que lo van a arreglar todo de esa manera, él lo que tiene que haber presupuesto viendo quién lo estaba arreglando y cómo, es de que era Odebrecht la que estaba haciendo el pago. Y tenía que pensar de que eso no iba a dejar rastros, toda vez de que lo que pasaba por el sistema tributario brasileño, entraba al sistema bancario peruano, era como que Espínola estuviera haciendo el pago. Claro. Y además, García, no es pues un ingenuo, ¿no? No, no. En este tipo de avatares. Digamos, incluso, incluso si lo fueras, ¿no cierto? Incluso si fueras realmente ingenuo, incluso si hubieras hecho tu doctorado en Shangri-La. Entonces, hubieras podido suponer de que algo raro estaba sucediendo, sencillamente por cuestiones de tiempo, por cuestiones de coordinación. Si tú estás coordinando en junio con alguien que no conocías en mayo cuando fuiste a hablar, pues eso quiere decir de que están arreglando el pago y de que las personas que están hablando contigo y que están haciendo todas las coordinaciones que son de Odebrecht son finalmente quienes están dirigiendo el pago. Claro. Y para que no se vea que lo han pagado. Porque eso era una de las cosas que, si no, no tenía sentido haber hecho todo ese baile. No tenía ningún sentido. Era para que no se viera que Odebrecht estaba haciendo el pago. Claro, ocultar en todo momento, con el factor espínola, con las fechas de los contratos cambiadas. Había que tapar de cualquier modo que Odebrecht era el que pagaba la plata. Pero él dice, en esa época no se sabía nada de Odebrecht. Yo puedo, ¿cómo? Perdón. Que él puede decir de que él no sabía de la caja 2. Digamos, ¿no es cierto? Ahí sí hagamos, demos el bono de la ingenuidad. ¿OK? Es cierto, en esa época no se sabía caja 1, caja 2. No, no, pero había mucha gente que ya sabía que se pagaban coimas porque las estaba recibiendo. Claro, pero no con esa denominación, me refiero, digamos. Demosle ese beneficio. Demos el beneficio que no se sabía. Pero sí tuvo que saber, por lo que he descrito, que Odebrecht estaba pagando. En eso está clarísimo. Y que estaban haciendo todo eso para que el mundo, el ancho mundo, a veces un poco ajeno, no supiera que lo estaba pagando. Claro, porque en cierto momento fue la federación, la confía en brasilera. No, no, no fue Odebrecht. Él tapó en todo momento que Odebrecht fuese el que le pagaba. Exactamente. Y siempre, y lo dijo después muchas veces, ¿no es cierto? Otro recibió en plata, yo no. Yo recibió un centavo de Odebrecht. Otro se venden, yo no. Otro se venden, otro se alquilan, otro se pignoran, yo no. Claro. Ahora, lo que dicen los defensores de García es, oiga, esa delación de Espínola estaba en portugués, ¿no? Y que la traducción no la hizo la fiscalía. Que el fiscal José Domingo Pérez se basa únicamente en lo que publica IDL Reporteros. Porque de hecho, el día que llega García, el jueves 15, para ese interrogatorio que jamás se dio, hace que finalmente se gatille el impedimento de salida del país, que se gestiona, o mejor dicho, se aprueba, ¿no? El juez Sánchez Balbuena el día sábado dice, impedimento de salida del país. Sí. Ahí, ¿tú qué tienes que decir, digamos, en defensa del rigor? Bueno, vamos a hablar en defensa del rigor. Yo hablo del rigor factual. De los hechos. Del rigor de los hechos. Bueno, en primer lugar, lamento que la fiscalía, con su altísimo conocimiento de la lengua de Machado de Asís, no haya tenido la posibilidad de gestionar la traducción. Creo que cualquier persona razonablemente familiarizada con las lenguas romances y con un mínimo acceso a una serie de capacidades de traducción, está en condiciones perfectamente de saber lo que se dijo. Pero de otro lado, nosotros en el reportaje que hicimos, marcamos, hicimos dos cosas diferentes. De un lado, sacamos parte del video de la delación que hizo Spínola en diciembre del 2016, dentro del marco de la delación premiada de dólares. Eso no lo tiene nadie más, que yo sepa. Nosotros sacamos las partes que correspondían para demostrar de que él era un delator premiado y de que él, en esa delación, decía, yo fui Joe. En Drowsys, Joe. Yo trabajé para Odebrecht. Y yo trabajé para Odebrecht. Así es. Y mi seudónimo era Joe. ¿OK? Entonces, a continuación, sacamos los correos electrónicos en los que se comunica Joe Spínola con Vizamark Marcos Grilo, porque también ahí lo identifica Marcos Grilo. Entonces, esa era la utilidad del video. Luego están los correos electrónicos que están en un portugués bastante sencillo escrito. De nuevo, le encargo a un alumno promedio de secundaria con las herramientas que ahora puede tener traducir eso. Su traducción posiblemente no va a ganar un premio internacional, pero va a ser lo suficientemente clara e inequívoca como para saber exactamente de qué se trata. De tal manera que en términos de formalidades podemos esperar que las formalidades se llenen. En términos de hecho, los hechos son inequívocos. Ahora, ¿el temor de García es directamente proporcional al acuerdo que se tiene que cerrar este jueves con Odebrecht? Además de la evidencia que acabas de explicar. Bueno, hay una cosa. Él no conocía la evidencia. Recuerda que apenas llegó y el momento en que estaba por dar la charla mencionó las cosas que me habían dicho y entonces digo algo así como apruebamelo pues imbécil. Demuéstrenlo pues imbécil. Sí, entonces, bueno, ok. Se le probó pues, ¿no? Se le probó pues ahí, en ese mismo día. No, o sea, responder un epíteto con otro epíteto se podría, pero no es tan elegante, ¿no? Entonces, se le probó ese mismo día. Y él, como resultado de eso, el juez, el juez, le dio impedimento de salida por 18 meses. Él dijo esa tarde, creo que podemos recordar, de que se iba a quedar, de que estaba feliz de pasar... Que no era una deshonra quedarse aquí 18 meses. No, 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 es su patria. ¿Cómo iba a ser una deshonra y todo eso? Y en la noche, de nuevo, confesó con los pies y se fue a la embajada, a la residencia de la embajada de Uruguay. Escapó, con lo que quedó dicho, de que eso de que no era una deshonra era una mera estratagema para confundir a la gente mientras él se las picaba. Ahora bien, no salió, no salió y ya ha tenido que regresar a su casa y entonces ahora se puede, la fiscalía podrá seguir con el proceso investigativo y ahora viene lo que tú habías preguntado, la firma del acuerdo. Correcto. La firma del acuerdo... El jueves. Va a ser un momento de inmensa importancia porque establece compromiso de la Corporación Odebrecht de abrir toda su información sin fecha a perpetuidad a la investigación de las autoridades peruanas. Y la importancia que tiene, ¿por qué? Porque aparte lo que hayan podido recordar algunos de los otros y hayan eventualmente dosificado esperando que se llegue un acuerdo, la información que hay en los servidores del Departamento de Operaciones Estructurales que ahora están en Brasil y al que tienen acceso la Procuraduría, la Policía Federal y funcionarios de Odebrecht tiene una cantidad grande de terabytes de información. Y eso requiere un proceso constante de búsqueda, un proceso constante de exploración sobre la base de lo dicho, sobre la base de lo revelado, se plantean nuevos requerimientos de búsqueda con filtros a veces muy sofisticados para poder llegar al dato preciso. Ese dato tiene que ser luego correlacionado por gente que de una u otra manera estuvo relacionada con esa operación y entonces eventualmente emerge la verdad completa, una reconstrucción de lo que pasó en su momento. y ahora sí con eso hay el compromiso de colaborar cuantas veces sea necesario a lo largo del tiempo, cuantas veces se le pida sin omisión y sin ocultar y sin omitir nada no solamente bajo los problemas que pueden tener la ley peruana sino en la ley brasileña. Los defensores de García, los defensores de Keiko sostienen que ese es un acuerdo deshonroso porque Odebrecht se va a llevar dinero de aquí y que ¿cómo es posible que se le permita pagar a Odebrecht y con estas medias verdades que inundan las redes sociales y que no se debería firmar ese acuerdo? ¿Qué piensas tú? Bueno, primero la mayor parte puede que haya una o dos personas bien intencionadas dentro de esto pero la mayor parte son comentarios desvergonzados hechos en muchas ocasiones por gente que tuvo participación en darle sobrecuentros astronómicos en su momento a las Odebrecht o por alguna gente que también puede haber intervenido en los arbitrajes en los que el Odebrecht de esa época el Odebrecht absolutamente corrupto ganaba invariablemente todo. Entonces debieron haberse preocupado por los intereses del país cuando se corrompieron y cuando permitieron que hubiera todo eso. Ahora Odebrecht va a pagar una cantidad que no es poca que comparativamente incluso va a ser superior a la de Estados Unidos como comunización pero a la vez lo más importante de todo va a dar el valor el valor entero de la información que va a permitir descubrir una serie de casos que están todavía ocultos que va además a poner a otras compañías en la necesidad de confesar a su vez y que en consecuencia puede convertirse en el instrumento que abre una cadena de confesiones y revelaciones que permita reconstruir toda la geografía de la cutra peruana en los últimos 20 años o por lo menos hasta el 2015 cuando estalló este caso de manera que si esto es llevado con inteligencia y si esto es llevado como se debe este arreglo que corresponde al sistema que utiliza Estados Unidos con el Departamento de Justicia con la Security and Exchange Commission que es exactamente algo como lo que hizo en Brasil toda la fuerza de tarea del caso Lavallato y que fue homologado en todas las instancias judiciales eso ese derecho premial permite tener el inmenso valor de la información precisa para impedir el encubrimiento para impedir el silencio y claro es deshonroso para los que se han ganado la deshonra porque muchos de ellos van a salir posteriormente a la luz has dicho dos cosas que me quiero sujetar de esas dos cosas para ver el bosque has dicho Estados Unidos y has dicho socios y lo que creo que a mucha gente más allá de los interesados a mucha gente lo que le preocupa y está sumamente fijada en eso es que caiga no solo una o dos corrupciones que caigan todos quiere decir entonces que con el acuerdo de este jueves es posible o más que seguro que las investigaciones truncadas en este momento a Toledo a Susana Villarán a Ollanta Humala a Pedro Pablo Kuczynski para equiparar el asunto con Keiko y Alan que están en una situación bastante bastante complicada pueda finalmente tener buen puerto toda la información toda sin excepción va a tener que ser proporcionada en cada caso en cada caso la información en el caso de Toledo está mucho más avanzada que lo demás yo diría que básicamente todo casi todo lo que había que probar por lo menos en el caso de la interoceánica y aún no más está probado en el caso de Toledo que cometió que cutrió que recibió que coimió que regateó de 35 a 20 que negoció todo eso de una manera que es particularmente infame por haber sido la persona que fue en la lucha contra la dictadura fujimorista yo creo que está básicamente probado pero lo que pueda haber en otros casos lo que pueda haber en otros contratos lo que pueda terminar de cerrar el caso por supuesto que sí y en todos los otros que ha mencionado Villarán Humala etcétera ahora ha habido una cierta concentración en estos tiempos en el caso de Keiko Fujimori y en el de Alan García porque si recordamos mínimamente ellos no habían sido tocados en absoluto antes claro ahora justamente esa concentración en los casos Keiko y García resultan necesarias por la evidencia que ha aparecido pero porque antes no se los tocaba nada en nada mira lo último nunca se los tocó y míralo el informe de la comisión de Bartra claro no cierto eso es una risa bueno entonces no se los tocaba ni con el pétalo ni con el cépalo ni con el pistilo ni con nada no cierto así es de una rosa entonces de una rosa Bartra pero eso no se hizo estas cosas han cambiado la cantidad de información que ha llegado la investigación que ha realizado el equipo especial en el caso de Keiko Fujimori ha permitido que ahí donde se conocía muy poco se haya terminado conociendo muchísimo muchísimo y de que haya salido toda luz y que finalmente el último refugio de Yoshiyama sea el muertismo un muerto cierto que supuestamente le hubiera entregado todo pero de que ha habido lo que no pueden negar en absoluto es que haya habido el masivo lavado de dinero que se dio de los cientos de miles de dólares que fueron acordados y ahora el caso de García abre nuevas cosas lo único que ha hecho esto es finalmente nivelar la investigación para que puedan estar comprometidos todos los que deben estar y desgraciadamente son muchos me preocupa el equipo especial del doctor Vela constantemente recibo información tú debes tener muchísima más información de que hay un hostigamiento de hecho de hecho hay aún una investigación abierta a José Domingo Pérez porque la Fiscalía de la Nación de Chavarri le achaca a él haber filtrado un diálogo con Chavarri que es el interrogatorio del otro día en el cual Chavarri no dice absolutamente nada es decir Chavarri dice no lo conozco no los conozco no sé no tengo idea siguiente pregunta es decir le están achacando eso a José Domingo Pérez y acaba de aparecer otra investigación a José Domingo Pérez y a Juárez Atoche de la misma fiscal de la misma fiscal correcto con un día de por medio un día de por medio cuál es de todo lo que estamos hablando mira que importante lo del jueves lo que va a pasar en adelante los corruptos que se beneficiaron con dinero de Odebrecht el futuro inmediato cuál es entonces en ese contexto el riesgo real que corre el equipo del doctor Vela yo eso es de inmensa vital importancia y creo que eso es algo que la gente que el público debiera tener lo más lo más claro posible se ha avanzado a través del equipo especial en estas semanas en estos meses realmente como no se lo había hecho en absoluto hasta ahora se ha logrado muchísimo debo decir de que algunas de las cosas han provenido de lo que el periodismo de investigación avanzó y otras cosas han provenido de la propia agencia de la energía con la que ellos han buena hora que el periodismo de investigación colabore yo no entiendo a la gente que dice por qué IDL colabora porque justamente se trata de eso de construir una mejor sociedad con buena información además digamos nosotros colaboramos públicamente dando la información para que todo el mundo la tenga dando información que la gente el pueblo necesita les damos el poder de la información y la fiscalía lo toma como un hecho noticioso como fue en el caso de García e inmediatamente lo investiga pero bueno lo que quiero decir se ha avanzado como nunca con el con el inminente acuerdo existe la posibilidad de que llegue una cantidad muy importante quizá decisiva para varios casos de información muy importante entonces eso que iba a darse este mes por diversas cosas entre otras porque la parte internacional que manejan la relación internacional de la fiscalía retardaron varias cosas incluso no hicieron posible que se realizara un interrogatorio previo en el que iba a estar Luis Eduardo Dos Santos persona clave del sector de operaciones estructuradas eso ha tenido que pasar a enero a enero lo que se iba a hacer ahora el interrogatorio donde va a participar finalmente Barata luego de los términos del acuerdo donde va a haber una serie de confesiones importantísimas se ha tenido que reprogramar para enero pero ahora con el fiscal de la nación y dos fiscales supremos más por lo menos de cinco que hay en la junta de fiscales supremos que tienen problemas a su turno de estar investigados por otros casos caso de los cuellos blancos de los cuellos blancos de los hermanitos o como lo quieras llamar y que hay ahora eso ha establecido una campaña dura desde la fiscalía desde el tope de la fiscalía de la nación desde el fiscal de la nación primero contra las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez que llevan a cabo esta investigación una fuerte decisión contra ellas y del otro lado también contra el equipo especial y existe entonces ahora ha habido recientemente un intercambio muy duro entre Rafael Vela el muy notable fiscal superior del equipo especial el jefe del equipo especial y Alonso Peña Cabrea que es el que dirige la unidad de cooperación internacional y que aunque estaba antes separado de Chavarri ahora se ha unido mucho a él en donde hay una posición claramente hostil en contra de lo que está haciendo el equipo especial y desgraciadamente existe la posibilidad porque finalmente Chavarri fiscal de la nación de que él sobre todo aprovechando la fiesta de fin de año separe al fiscal Vela o pueda separar también al fiscal José Domingo Pérez de la investigación poner a otros alegar necesidad de servicio cualquiera de las cosas que se dice en la burocracia y en lo esencial y en lo esencial matar la investigación y hacer de que ella entre en el terreno de lo secreto de lo reservado y que dentro de lo secreto de lo reservado empiece a haber cosas como la que hemos visto en el caso de la investigación de la comisión Lavallato con Rosa Bratra la investigación totalmente selectiva totalmente dirigida totalmente dirigida hacia un lado ese es un peligro real y verdadero y después de todo lo que se ha avanzado significaría la posibilidad de perder finalmente la más importante batalla contra la corrupción yo creo de que la reacción de indignación que habría ante eso sería muy grande me imagino de que lo que están pensando o algunos de ellos es de que las fiestas de navidad les van a dar el parachoque el colchón suficiente claro que todo el mundo esté adormecido como para amortiguar esa indignación pero si quiero decir de que ese peligro existe tenemos información importante en ese sentido de que se disponen a hacer eso de que hay la intención de hacerlo y que lo único que va a poder prevenirlo es eventualmente la presión social que haya al respecto esto que estamos haciendo en este momento es prevenir que vela no caiga que el equipo especial no caiga no porque sea vela no porque nos guste vela no es porque aquí en este momento aquí y ahora hay una investigación y hay abundante información que el jueves tiene que acordarse ahora el tema el tema de Chavarri resulta preocupante porque acá no hay nada personal acá es la institución que hay que cuidarla y cautelarla y sobre todo por lo que está en juego en teoría lo que se conocía a través de la botica y las informaciones de algunos colaboradores era que el fujimorismo sostenía a Chavarri y sostiene con los rezagos de hoy aleteando y lo sostiene pero ¿cuál es la fuerza real que tiene en este momento el fujimorismo y cómo equilibrar ahí en un instante viene Gino Costa le voy a preguntar también sobre el tema pero ahí ya es un tema de fuerzas políticas es decir ¿qué depende ahí para que el señor Chavarri deje la fiscalía de la nación? es un tema de tiempo de tiempos esto la subcomisión de acusaciones constitucionales que lo pone en la cola el congresista Segura que los fujimoristas que quedan dijo de que no de que había una larga cola y de que a él nadie lo presionaba y que cuanto más lo presionaba más terco se ponía como ya va a cerrar la legislatura esto va hasta marzo donde seguramente si él está todavía y si no han tenido más deserciones y más fracturas y no se les ha licuado la bancada todavía va a poder seguir esto algo similar no pertenece a lo mismo acaba de pasar en el caso de Donaire que está sentenciado que debe ir de acuerdo con esa sentencia debe entrar a prisión ha habido un pedido específico pero ahora va el presidente del poder judicial y lo pasaron en consulta a la comisión que preside Rosa Batra dos pedidos exactamente y entonces ella también dijo que tienen una larga cola de cosas por esperar y con lo que también es otro caso que esperará meses cómo va a ser y cómo va a evolucionar esto va a depender de un conjunto de cosas que se están dando en forma simultánea de un lado por supuesto está la erosión visible que ha sufrido que está sufriendo y que posiblemente continuará sufriendo la bancada fujimorista que posiblemente termine con un nuevo rostro dentro del congreso pero eso va a tomar tiempo eso va a tomar tiempo si cuando se dé ese nuevo rostro va nuevamente la discusión sobre el fiscal Chavarri es muy probable que él salga hasta ese momento ellos van a tratar de blindarse y de blindar a quienes pueden y es entonces por eso que el peligro que hay para el equipo especial para José Domingo Pérez para Rafael Vela para los otros fiscales que están en eso es ahora es ahora sobre todo entre diciembre y enero luego del 15 de enero va a haber una serie de confesiones en Brasil que van a cambiar por completo el cuadro de lo que se conoce hasta donde puedo saber o suponer y entonces ya los blindajes van a ser mucho pero mucho más difíciles de confesiones delaciones estás hablando del 15 de enero en Brasil en todos va a hablar Barata y Barata ha dosificado lo que ha dicho hasta ahora es evidente que ha dosificado lo que ha dicho ahora va a tener la obligación absoluta de decir absolutamente todo porque además ese es un tema importantísimo que yo creo que hay que machacar y repetir todo el mundo dice o bueno los implicados y los defensores de los implicados dicen Barata miente Barata si miente se le cae la colaboración no es así es decir sería un tonto si lo encuentran con una mentira o con una omisión importante mentira o omisión no solamente omisión importante no solamente se le cae en la colaboración en Perú lo importante es que se le cae la colaboración en Brasil y en Brasil tiene una colaboración en términos mucho más generosos que acá que básicamente le van a permitir su vida empresarial terminó pero tener la vida de un ciudadano que luego de pasar un periodo de detención domiciliaria y otros sistemas de restricción eventualmente va a poder regresar esto si pierde eso va a la cárcel por muchos años por muchos años Ergo no puede mentir ni omitir nada Ergo si lo hace es bajo un riesgo suicida en su caso y no lo va a hacer porque además porque además hay otro factor importante buena parte de esta gente y barata es según parece uno de ellos tiene una lealtad disciplinada a Odebrecht tanto cuando era la nave insignia de las fuerzas oscuras como incluso ahora que ha hecho todo un cambio corporativo ha hecho ha puesto gente nueva está con una cuestión de monitoreo compliance cumplimiento etcétera y que ahora busca ser más bien un modelo de integridad ahí hay disciplina y la posición ahora de la compañía es la colaboración al 100% a partir del momento que sea esto entonces tanto él como varios otros que no han hablado todavía varios otros Reinaldo Trindade Trindade Serra por ejemplo que es una persona que conoce mucho van a hablar y lo más importante de todo otras compañías muy importantes que han estado acá Camargo Correa Andrade Gutiérrez OAS Querón Galvao van a tener que tal huaico si van a tener todos los alicientes los estímulos como para como para hablar y de repente a Graña y Montero por ejemplo también se le ocurre también se le ocurre porque ellos han hecho han iniciado un proceso de de nuevo lo que los gringos llaman compliance cumplimiento así es reformas dirigidas a una empresa más íntegra pero se han olvidado el primer paso que es la confesión eso eso quería decirte porque se ha construido el discurso entre fake news verdades a medias y testimonios de parte de que aquí existe una justicia desigual el otro día en Cade hablaba con José Ugas y me decía algo bien interesante y estábamos recordando la época en la que él fue procurador anticorrupción muy notable por cierto cuando cayó el Fujimorato cayó el Montesinismo y él inició esta lucha contra la corrupción y él me decía que lo que quizá debió hacer el equipo especial era salir cada 20 días en conferencia de prensa y dar reportes concretos de cada caso en fin es lo que opina Ugas pero pensaba o recordaba esa reflexión de Ugas de la semana pasada imagínate como la osión cayó encima imagínate como la osión cayó encima esa fiscal que le ha hecho en dos días dos acusaciones a José Domingo Pérez no es cierto estaría haciendo una cada hora ahí entra pues también el respaldo de los medios de comunicación tú, yo en fin todos todos los que creemos en la verdad en la honestidad en la democracia en los principios y en que hay que acabar con la corrupción que como garrapata succiona el tesoro público y las coimas para justamente a ver tú me dices que después del acuerdo del jueves el suelo va a estar más parejo la cancha va a estar más equilibrada porque a ver expresiones así sueltas ¿por qué a Villarán no le dictan prisión preventiva? lo de Toledo es mucho más complicado porque está en los Estados Unidos aunque me dices que si el departamento de Estado entra a tallar con lo del acuerdo podría ahí el departamento de justicia el departamento de justicia ya tiene no él ya tiene un acuerdo independiente con Odebrecht en este caso lo de Toledo depende de la calidad del pedido de extradición eso es ya de la calidad del buen inglés con el que se redacte y de los argumentos no es que había incluso problemas hasta de traducción un conocimiento jurídico básico mira no es imposible extraditar presidentes Panamá logró la extradición del expresidente Martinelli que de su de su casa en Miami pasó a una prisión no del todo incómoda en Panamá entonces no es imposible hacerlo pero hay que saber hacerlo te decía te decía entonces es posible vamos tú que tienes mucho más acceso a fuentes privilegiadas de que el equipo especial haya cometido quizá algunos errores respecto a digamos equiparar la cancha y no ser mucho más prolijo por ejemplo con Villarán el caso de Villarán creo que tenía ya todo es decir el testimonio de Barata decía que oye ella me llamó ella me llamó para pedirme que la apoyara en la revocatoria es decir por ahí crees que se cometieron digamos algunos errores o en todo caso no se fue lo suficientemente prolijo no yo creo que es una investigación que está avanzando que ha logrado toda una serie recientemente ha habido algunas confesiones nuevas que han sido harto interesantes en alguna de las últimas declaraciones que se han dado este y creo que ahí se va a avanzar con la suficiente con la suficiente rapidez lo único también hay que tener presente un conjunto de cosas le han dado impedimento de salida si exacto le han dado impedimento de salida como a García como a García hasta que ellos sepan ella está en el sur creo está en el sur sí pero no tan al sur como Uruguay no, no, no acá al sur de Lima en la playa entonces ella está en eso equiparada con García y la investigación va a seguir y la investigación sigue son muchas o hay otra cosa importante que decir también en esto a los fiscales del equipo especial que han entrado hace relativamente poco a los casos a este grupo donde está bajo la dirección de Rafael Vela a ellos en lugar de darles más fiscales y más medios como para que puedan llevar adelante la investigación por lo contrario les han estado quitando fiscales y les han estado quitando medios entonces más bien el trabajo que han estado haciendo y el trabajo que hacen de horarios larguísimos me parece que es muy 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 merito porque sí creo que eso sería importante en bien de la lucha contra la corrupción que existan perdóname existan medidas restrictivas mucho más severas contra Susana Villarán contra José Graña acabas de mencionar el tema de José Graña las constructoras es decir el tema de las constructoras a ver corrígeme si me equivoco era que habían coparticipado en hacer la chancha para darle la coima a Toledo los consorcios claro las consorciadas lo que estaban consorciados correcto Graña y compañía hubo una manera específicamente Parata puso la mayoría y los otros apoquinaron lo que quedaba para sumar la coima y pagarle a Toledo o recibieron o les restaron de su participación correcto les restaron les restaron de su participación pero mira en el caso de Graña de Graña él no fue solo estuvo en la cárcel estuvo en la cárcel pero este fue una una apelación y en la apelación ordenaron darle libertad este lo mismo pasó en el en el caso de Ollantumala y Nadine Herrera estuvieron en la cárcel apelaron ordenaron darle libertad cuan bien fue el pedido fiscal para eso este eso es lo que hay que discutir un fiscal obviamente no está en condiciones de desobedecer una una orden superior sino tiene que saber tiene que saber verlo presentar ahora bien surgen igual es el caso de Félix Moreno Félix Moreno Félix Moreno exactamente donde había perdóname pero ahí había evidencia muy fuerte eso no era cutre eso era cutraza muy consistente traza y sin embargo así es y sin embargo lo sacaron de presión preventiva y ahí hay dos posibilidades o una interpretación totalmente sesgada de la autoridad judicial en ese caso o el hecho de que estuvo mal presentada y mal fundamentado el pedido de presión preventiva entendamos que la presión preventiva no es una medida que se aplica en forma uniforme se aplica por algunas razones muy específicas entre ellas el riesgo de obstrucción de la justicia el peligro procesal el peligro procesal y el peligro de fuga el peligro de fuga ¿no es cierto? como quererse como quererse o al norte o al centroamérica o al sur o al centroamérica o al oriente exactamente ahí se aplica la posibilidad de hacerlo no en todo caso la restricción más común en estos casos es el impedimento de salir del país mientras duda la investigación y si no hay otras razones en el caso de Moreno a mi entender dada la situación del Callao pues había algunas razones importantes sin embargo ahorita volverle a pedir volverle a pedir una presión preventiva sería solamente si hay hechos nuevos Gustavo te agradezco mucho y quiero públicamente felicitarte por lo que has hecho como periodista como ciudadano creo que el trabajo que has hecho este año es sin duda capital y crucial y marca un parteaguas en la lucha contra la corrupción en los últimos 18 o 19 años el último antecedente fue la caída del Fujimorato de verdad que gracias gracias a ti Jaime y de nuevo acepto me siento muy honrado por ello y por supuesto es un agradecimiento que es compartido totalmente por los periodistas de Idele Reporteros que es un grupo pequeño joven pero extraordinario y mi felicitación también para ellos gracias Gustavo Borritti aquí en Nada Está Dicho hemos hablado uff largo y creo que era necesario viene la pausa viene a continuación el congresista Gino Costa Nada Está Dicho venimos